Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. A continuación, Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Madre del dirigente estudiantil y preso político Max Jerez fallece sin lograr despedirse de su hijo. CIDH solicita a la Corte IDH otorgar medidas provisionales a la población misquitu del Caribe Norte tras masacre de indígenas. Régimen de Daniel Ortega despotrica contra el gobierno de Argentina y de paso arremete contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 17 de septiembre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. La Red Internacional de Derechos Humanos, RIT, en conjunto con la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la acelerada persecución en contra de personas y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. Las organizaciones hicieron énfasis en el arresto de la abogada María Oviedo y demandaron la liberación de los presos políticos. Escuchemos parte de la denuncia. Alertamos sobre la intensificación de las violaciones de derechos humanos contra personas y organizaciones de la sociedad civil, agravado desde la adopción de leyes que atentan contra las libertades y derechos en violación a las obligaciones nacionales e internacionales de Nicaragua. Desde el Consejo pasado, la persecución política se ha acelerado. Más de 30 personas de todos los sectores han sido detenidas, sometidas a extensos períodos de investigación, incomunicación y violaciones flagrantes al debido proceso. Nuestra colega María Oviedo, abogada de la CPDH, está detenida desde el 29 de julio, acusada de conspiración, en represalia por defender a víctimas de violaciones de derechos humanos. Estas detenciones se suman a la larga lista de presos políticos arbitrariamente detenidos, algunos por segunda vez. Ante este contexto alarmante, instamos a Nicaragua que libere de inmediato a todas las personas injustamente detenidas y que implemente las recomendaciones formuladas por la alta comisionada y el Consejo. El Consejo debe continuar exigiendo el cumplimiento de los compromisos internacionales firmados por Nicaragua para que cesen las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 2018 y asegurar la rendición de cuentas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, beneficiar con medidas provisionales a la población de la comunidad Santa Fe del pueblo indígena Miskitu de la costa caribe norte. La CIDH señala que observó graves hechos de violencia en la región como presuntos secuestros, asesinatos y ataques a sus pobladores, además de fuertes indicios de la presencia de terceros armados que buscan apropiarse de las propiedades comunitarias en Santa Fe. Por tanto, pide a la Corte IDH ordene al Estado de Nicaragua proteger y garantizar la vida e identidad cultural de los indígenas y permita la visita de una delegación conjunta en el territorio. El régimen Ortega Murillo volvió a arremeter contra Argentina y repitió que no votará a favor para que ese país suramericano asuma la presidencia protémpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. En una misiva firmada por la Cancillería, el régimen comparó al presidente argentino Alberto Fernández con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a quien calificó de traidor a nuestras banderas y símbolos de lucha y resistencia. La dictadura manifestó que tener a otro Almagro en la CELAC sería proclamar la intervención y la entrega a las garras yanquis en referencia a Estados Unidos. El presidente de Colombia, Iván Duque, señaló que la comunidad internacional desconocerá los resultados de las votaciones en Nicaragua previstas para el próximo 7 de noviembre, con las que Daniel Ortega pretende perpetuarse en el poder por cuarta vez consecutiva. Esto dijo el mandatario en una entrevista exclusiva a la presidenta de la Agencia Internacional de Noticias Española, Gabriela Cañas. Me preocupa lo que está pasando en Nicaragua, sí, claro que me preocupa, y me preocupa por el modelo, porque es nuevamente la dictocracia que cada elección va minando más libertades y va amenazando el orden institucional. Me preocupa que haya encarcelamientos de los opositores políticos de manera poco clara, poco transparente. Me preocupa la persecución, por ejemplo, a Sergio Ramírez, y yo ya veo que países como los Estados Unidos han dicho que no van a reconocer los resultados del proceso electoral. Creo yo que ningún país que haya sido signatario de la Carta Democrática Interamericana puede reconocer un proceso electoral que a todas luces es antidemocrático. La mañana de este viernes falleció el opositor y ex reo político Patricio José Sevilla, originario del municipio de Telica, departamento de León, tras estar varios días ingresado en el hospital Escuela Oscar Danilo Rosales de la Ciudad Universitaria. Una fuente cercana al opositor informó bajo condición de anonimato que Sevilla estuvo asistido con oxígeno en su casa por presentar problemas asociados a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, al no encontrar más el producto en venta, sus familiares tuvieron que trasladarlo de emergencia al centro hospitalario, donde permaneció durante 10 días. Este día falleció la madre del preso político y líder estudiantil Max Jerez, quien no pudo despedirse de su hijo. En horas de la mañana de este día, la Alianza Universitaria Nicaragüense aún lanzó un SOS para que Max Jerez pudiera ver a su mamá por última vez, doña Heidi Mesa Torres, de 67 años. Artículo 66 conversó con Carla Ortés, prima del dirigente estudiantil, quien nos relató la situación de doña Heidi horas antes del deceso. Una familiar que la estaba cuidando el día de ayer, ya en la madrugada pues empezaba a observarle sus signos vitales bien bajos, falta de oxígeno, en la pupila de los ojos están en una condición pues como blanca en la pupila y ella empezaba pues ya a quejarse. Ya parece que ella estaba entrando en agonía, ya eso es lo que se maneja, ya de que no, a ella le tenían que hacer una cirugía para ponerle un trono en pulmón y se la cancelaron, no le hicieron el procedimiento, prácticamente a ella la han tenido sin atención médica y ya pues ha entrado, deterioró su salud. Como, o sea, estamos esperando lo último hoy, ya en el caso de ella. Pues lo que ella tenía ahorita en la mañana ya es el oxígeno que se le ha bajado bastante, ya en su condición médica, que era una hepatopatía crónica, ella se le llenaba de agua al pulmón, el pulmón derecho se le llenaba de agua y ese procedimiento que le hacían a ella de sacarle líquido del pulmón a donde la trasladaron de su clínica de Cermés a Bolonia a la clínica San Juan de Dios. Desde que está en esta clínica San Juan de Dios no le han sacado más líquido del pulmón. Entonces desde ahí, desde que está en esa clínica han desmejorado pues porque los trasladaron porque en Bolonia pues empezaron a meter solo pacientes COVID y todos los demás enfermos los fueron trasladando a otros lugares. Pero ahí donde los trasladaron pues no es la misma atención. Ya es una clínica que se abrieron provisionalmente, pero no hay las condiciones para atender al paciente. Incluso hay muchos pacientes que los han empezado a despachar a su casa. En el caso de ella también ya la querían despachar pues, pero como la condición de ella era tan delicada que nosotros no permitimos que se trasladara a su casa. Hace tres años que se le se le diagnosticó pues esa hepatopatía crónica y pues ha mermado su salud de todo pues me imagino el estrés que ha tenido, que no se ha podido tratar bien, ya el estrés que no la dejó mejorar su situación de salud. Entonces se le vino complicando. Ella pues no está consciente de que ella haya pedido pues a ver a su hijo, ¿verdad? Pero viendo de que el hijo único, sería bueno de que pudiera verla pues. Max no sabe tampoco de la situación de su mamá, ¿verdad? O sea, el abogado no ha logrado. Esa es la que estaba enferma, que está hospitalizada, que es lo que tenía. Pero en estos momentos pues en su estado de salud actual, la abonía, no sabemos si ya le habrán informado. ¿Qué opina usted acerca de esta situación de que ni siquiera les permiten a los muchachos, a los presos políticos, ver a sus familiares? Bueno, ya dice, es una situación de viaje de falta de humanidad, pues porque hay cosas que, como dicen, ellos pueden tomar medidas de seguridad, para que pueda ver a su mamá. Es cuestión de que ya sabemos que los juicios y esas cuestiones, aunque no están conformes ni siquiera a legalidad, pero pues en el aspecto de que por lo menos pudieran ver a sus familiares que están enfermos, ya que o cambiarle la condición o medida cautelar que pudieran tener, pues para tener algún acercamiento con su familia. Sin embargo, alrededor de las 2 y 30 de la tarde, la dirigente de la organización estudiantil Dolimora confirmó que doña Heidi Mesa había fallecido. La noticia fue dada a conocer durante una conferencia de prensa virtual. No sé cómo se dice de manera clínica, pero es cirrosis clínica que ya tenía muchos meses con esto. Eso lo causó un derrame pleural en sus pulmones. Eso fue empeorando porque vimos que con la presión de Max al parecer hubo un tema emocional también. Entonces todo se concentró en eso y lamentablemente fue eso. Me están preguntando ahí en bilateral que si sabes cómo está Max, que si sabes... No sabemos nada, de adentro no sabemos nada. Necesito hablar con la familia, necesito hablar con el abogado, necesitamos tomar algunas decisiones y les vamos avisando en los comunicaditos que hacemos. Muchísimas gracias y pues vamos a seguir luchando por la libertad de nuestros amigos y de todos los problemas. Gracias. Las redes sociales se desbordaron en solidaridad. Escuchemos las opiniones de nuestros lectores. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Acabo de ver la noticia en sus redes sociales que la mamá de Max Jerez acaba de morir. Realmente eso es como indignante. A la misma vez duele porque... Por todo lo que está pasando en Nicaragua... Yo tuve que salir desgraciadamente en Nicaragua por lo mismo que estaba pasando. Y duele ver lo que la dictadura desgraciada está haciendo. De no tocarse el corazón a esas personas. Y ver por la dura situación que estaba pasando. De por qué no darle la oportunidad al muchacho de despedirse de su mamá. Pero yo tengo la fe en Dios. Que algún día Nicaragua va a ser libre. Y algún día nos podremos librar de esa dictadura. Que nos tiene sometido. Que a muchos nos tiene... Nos tuvo que obligar a salir de Nicaragua. Realmente cuando miro estas noticias me duele. Y a veces me pregunto que cuándo va a ser el día que todo esto acabe. Oremos por la mamá de Max. Oremos por nuestros presos políticos. Oremos porque ellos tengan esa fortaleza. Que el Señor tendrá que bajar a ellos. Para liberarles las cadenas que tienen puesta. Porque no va a haber nadie. Absolutamente nadie. Quien pueda liberarlo. Pero señores. Es un dolor profundo. Que solo debemos respirar fuerte. Y pedirle fortaleza al Señor. Sigamos adelante. La dictadura está ensañándose con estos estudiantes. Que fueron los precursores. Del inicio del orteguismo. De la caída del orteguismo. Por lo cual el daño. El que se le ha hecho a la dictadura. Es irreversible. Y ellos están como fieras, furiosas, vengándose. Y no van a ceder ante nada. Están bloqueados. Están limitados. Y entonces ese es el dolor. Esa es la furia que se traen contra el pueblo. Y contra la lucha del pueblo. Han llegado al sadismo extremo. ¿Hasta dónde más van a llegar con sus maldades? Solo un milagro de Dios nos puede salvar a todos. Y más a los presos políticos. Y a todos los que están haciendo acosados en sus casas. Y violados en todos los sentidos a toda la población nicaragüense. Mi solidaridad y mi pésame para todos estos presos políticos que no pudieron ver o saludar a sus seres queridos. Claro que es injusto, claro. Bueno, la justicia de Dios ojalá llegue pronto. Y castigue estos zánganos que están destruyendo el país. Y todo, todo, todo. Qué horrible, ¿verdad? Yo opino que la comunidad internacional tiene que ponerle mano dura a este gobierno asesino. Para equilibrar a los presos políticos y terminar ya con esta agonía. Cuánto lo siento. Es duro perder a su madre. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Defensores de derechos humanos y expertos en el tema también se pronunciaron en solidaridad con el preso político Max Jerez, tras el fallecimiento de su mamá, doña Heidi Mesa. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, denunció que el régimen no permitió que Max viera a su madre, lo que es otra infamia de la dictadura de Daniel Ortega. Escuchemos el pronunciamiento del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. El día de hoy, tuvimos conocimiento del fallecimiento de doña Heidi Mesa, madre de Max Jerez Mesa. Murió sin poder verlo y con la angustia de su encierro injusto. La salud de doña Heidi se había deteriorado a partir de la captura arbitraria de su hijo. Desde ese momento, no pudo verlo más. Como colectivo de derechos humanos, exigimos al Poder Judicial que gire una orden para que Max pueda asistir a las honras fúnebres de su madre. El marco jurídico nicaragüense, en lo referido a los privados de libertad, plantea como centro la dignidad de las personas y el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Max tiene todo el derecho de despedirse de su madre. Nuestra solidaridad para él y su familia en estos momentos de dolor. En las redes sociales también se compartieron una de las últimas palabras que doña Heidi Mesa pronunció durante su lucha por la liberación de su hijo, Max Jerez. Mi hijo no es ningún delincuente, mi hijo inocente. Él siempre fue un excelente alumno de primaria, secundaria en la universidad. Tiene su reconocimiento de excelencia académica, entonces no puede ser un delincuente, no puede ser un destructor de universidades, como dicen por ahí. Y querer un cambio para el país tampoco es un delito. Aquí termina el episodio de Ahora, de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.